Efectivamente, una campaña electoral, una eventual campaña electoral para el sí o para el no respecto al nuevo proyecto constitucional, tiene que darse en un marco de absolutas y plenas libertades ciudadanas, de reunión sobre todo, que el estado de sitio evidentemente restringe. Pero creemos que no estamos todavía en ese momento, la Corte Nacional Electoral emitirá un cronograma respectivo y son apenas 30, 40 días en que esta medida de excepción nos ha permitido tener un control, sobre todo en el área rural del departamento de Pando, están produciéndose tareas de patrullaje, de investigación, no se olviden que hay una comisión de UNASUR que está realizando tareas de investigación y las condiciones de seguridad y las condiciones de presencia del estado a través de las fuerzas armadas, de la policía, tienen que mantenerse en un estado de sitio tal como ha sido dictado. Por algo la constitución también es sabia, nos señala un plazo de 90 días, reitero, estamos recién en un tercio de ese plazo. De todas formas, ratificando lo que decía el ministro de gobierno, el gabinete no ha considerado el tema, porque para hacerlo tenemos que tener informes, tanto de las autoridades militares, policiales, como del prefecto interino del departamento de Pando. De manera que ratificando la posición que acaba de señalar el ministro Alfredo Rara, y al existir todavía condiciones que obligan a mantener la medida de excepción constitucional, es que el gobierno en su debido momento hará conocer otra decisión, mientras tanto se mantiene esta medida en el departamento de Pando.